Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio del Capital Segundo de Caballería Rubén Antonio Sánchez Fons para hablar de Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Esta exposición que se desarrolla en la explanada del Injutab en Villahermosa, Tabasco, desde el pasado 20 de noviembre y hasta el 20 de diciembre, y que en tan solo tres días, según el primer recuento, han llegado casi a las 100 mil personas. Así es. Nos sentimos honrados de recibirles a ustedes, las Fuerzas Armadas de nuestro país, de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional, en esta estupenda forma de poder cerrar el vínculo entre ciudadanos y autoridades. Así es, muchas gracias, buenos días nuevamente. Y bueno, como bien lo comentas, te digo con mucha satisfacción que sí hemos llegado a casi a las 100 mil personas en tres días. Es el mejor arranque que hemos tenido, quiero comentarles, en todas las expos que se han presentado. Es uno de los mejores arranques que hemos tenido. Normalmente, el arranque de las expos es, bueno, un poco bajo, la afluencia, porque apenas se están dando a conocer, apenas la gente se va enterando de que vamos llegando. Pero aquí, bueno, fue, rebastó nuestras expectativas, muy gratamente. Y sí, digo, la afluencia de visitantes ha sido muy, muy buena. Y no nada más rebastó las expectativas de ustedes, yo creo que también rebastó las expectativas de la ciudadanía en el sentido de los comentarios y lo que dice toda la gente que ha ido a esta exhibición, son, están maravillados, encantados, señores que nos están escuchando, lleven a sus hijos, se pueden subir, platíquenos todas las actividades, porque yo aquí me puedo emocionar y empezar a decirlas, pero mejor platíquenos ustedes todo lo que pueden hacer. Claro, tienes que vivirla primero para realmente darse cuenta qué es lo que tenemos, pero bueno, tenemos de todo, tenemos desde vehículos blindados, de bajo nivel de blindaje, hasta los más pesados que utilizamos dentro del ejército, a los cuales se pueden subir, pueden tomarse una foto, pueden tomar un video, pueden platicar con las personas, hay especialistas en cada una de las áreas que les pueden explicar exactamente, por ejemplo, para qué utilizamos este vehículo, qué nivel de blindaje tienen, cuál es su fabricación, sus características técnicas y demás. Así mismo también tenemos motocicletas que son utilizadas por la Policía Militaria y las Fuerzas Especiales, tenemos embarcaciones que son utilizadas por las Fuerzas Especiales y lo más llamativo, una de las cosas más llamativas son las aeronaves. Tenemos dos helicópteros, tenemos tres aviones y también, de la misma forma, te puedes subir, tomar fotografías, video, preguntar igual para qué sirven. Tenemos algo que la gente pasa y lo ve y dice, el otro día escuché que una persona dijo, es una lancha salvavidas, pero no, es un helivalde, ese helivalde es utilizado cuando hay algún incendio, es colocado en un helicóptero, se llena de agua y bueno, con eso se sofoca el incendio, se utiliza para sofocar incendios, tiene una capacidad de 500 litros y bueno, por cada descarga que hace el helivalde. Y como esto, digo, tenemos muchísimas cosas y lo interesante de aquí, como bien comentan, es que es totalmente interactivo, podemos subirnos, tocar, preguntar, tomarnos fotos y digo, para que se vea justamente ese acercamiento del que hablabas hace un momento. No hay ese límite, ¿no? Y esa rigidez que de repente caracteriza a las Fuerzas Armadas y son militares, son muy estrictos. Aquí hemos visto que sale la parte humana de ustedes, que lejos de lo estricto que tengan en su régimen, pues con la gente son muy diferentes en el trato, sobre todo con los pequeñines. Sí, claro, tenemos esa paciencia y esa facilidad de poder tratar con toda la gente y también es para que se den cuenta que si bien nuestro trabajo implica el ser un poco rígidos, como bien lo comentas, tenemos una disciplina, somos estrictos y demás, pero bueno, la naturaleza de nuestro trabajo así nos lo exige. Pero aquí en la exposición estamos mostrando justamente esa otra parte, esa otra cara de nosotros, que también la tenemos, no es hipocresía, somos así también, somos seres humanos, somos personas, sentimos, nos divertimos, tenemos familia, también lloramos, reímos y demás, simplemente como decía, la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a ser un poco serios de repente, pero aquí ya se encuentran con otra cosa y la verdad que la gente sale muy contenta después de haber estado en la exposición. ¿Ya ha estado en otros lugares esta exposición? Sí, de hecho ya lleva más de tres años esta exposición, empezó como algo muy pequeño y luego gracias al apoyo de la gente, a la aceptación que ha tenido la exposición en diferentes partes de la República, bueno, ha ido creciendo hasta lo que actualmente es. ¿Cuántos estados han estado? Pues yo creo que ya más de 10 estados, como 10 o 12 estados. ¿Más de 10 estados? Sí, hemos estado, por ejemplo, hay algunos estados incluso que han repetido la exposición. ¿Como cuáles? Nuevo León, ya ha estado dos veces, Coahuila ha estado dos veces, Estado de México ha estado dos veces y así, hay unos que han repetido, en el DF ha estado dos veces también y bueno, aquí en el sur, únicamente ha estado en Yucatán, en Mérida y ahorita aquí. Y van a estar hasta el 20 de diciembre. 20 de diciembre, así es, tenemos todavía mucho tiempo, digo, acabamos de arrancar, tenemos cuatro días de haber arrancado y queda mucho tiempo para que la gente nos siga visitando, incluso gente de otros estados del país, de estados vecinos, de los municipios cercanos, también que vengan y que nos conozcan y de verdad que no se van a arrepentir. Hay una exposición canófila y otra ecuestre, que también son de las que más les gustan a los chavillos. Claro, es algo muy llamativo, en el adiestramiento canino, se muestra todo el proceso que llevan de entrenamiento los vindomios canófilos, desde un adiestramiento básico, que es cuando el manejador trae a su perro con la correa y hace ejercicios, pero con la correa puesta, hasta un adiestramiento avanzado, en donde ya no necesita la correa, ya el manejador está a un lado, el perro está por otro lado y únicamente el perro obedece a las órdenes de ese manejador. Si alguien más le habla, si alguien más le da una orden o incluso lo quiere espantar o agredir, el perro no acciona de ninguna manera, no muerde, no nada, hasta que el manejador le ordena. Ni se inmuta. Ni se inmuta, le puedes llegar, le puedes pegar, lo puedes agarrar, y el perro no hace nada, hasta que el manejador le ordena que haga, o sea, que ataque en este caso o que haga alguna notación. Hay una también, en lugar de atacar, nada más custodian. El perro se te pone a un lado y te empieza a ladrar y no te muevas. Sí, no, qué miedo. Sí, ya. ¿Y tienen también este adiestramiento para localizar drogas? También, aquí justamente en la exhibición de adiestramiento canino, hay un ejercicio de localización de enervantes. Se pasan varias personas, a una persona le ponen una muestra de pseudodroga, la meten en la bolsa y el perro va pasando, revisando a cada uno de ellos y el perro, bueno, detecta el que trae la pseudodroga. Cambian de posición las personas, pasan a casi 10 personas del público, cambian de posición a la persona que tiene esta muestra, lo ponen en otro lado, al perro se lo llevan, lo vuelven a atraer y lo vuelve a detectar en otro lado. Al igual que explosivos, también se hace una demostración de lo que son explosivos. Armas, explosivos y drogas. Armas, explosivos y drogas, así es. ¿Y de los caballos? De los caballos, bueno, los caballos tenemos, orgullosamente te voy a decir. Ay, porque usted es el encargado. Soy de caballería, aparte soy de caballería, aparte soy el encargado, pero aparte de eso quiero que sepan, y yo creo que también es algo de lo que también ustedes deben sentirse orgullosos como mexicanos, porque todos somos mexicanos. Eso es todo, claro. Tenemos una raza propia de caballos, mexicana y militar, es la raza Santa Gertrudis, de hecho los caballos que traemos aquí son razas Santa Gertrudis la mayoría, que es una raza que fue creada en el Criado Militar de Ganado, que se encuentra en Santa Gertrudis, Chihuahua, de ahí el nombre de la raza, y esta raza está registrada y está patentada ya como tal, es una raza pura, mexicana y militar. Y el caballo azteca, bueno, haciendo un paréntesis, entonces. Claro, el caballo azteca también es mexicano, pero bueno, ese no fue creado por nosotros, ese también fue una de porcentes, es 100% militar, así es, fue creado ahí en Santa Gertrudis. ¿Y cómo acaban esos animales? Ayer precisamente platicábamos sobre la cantidad de vueltas que tienen que dar con los pequeñitos, pero no nada más es el caballo, ustedes van al lado del caballo cuidando a los chiquitines y se echan, no sé, 3.000 vueltas al día en la arena. Sí, son muchísimas vueltas. Es extenuante. Es extenuante el trabajo, aparte las condiciones del clima son bastante extremas, pero bueno, la verdad que lo hacemos con mucho gusto, la gente aún que, pues sí es un poco cansado, la verdad, pero bueno, la gente lo hace con mucho gusto y se darán cuenta que el mismo trato que se le da a la primera persona que se muestra en un caballo, es el mismo trato que se le da a la última que se muestra. ¿Y cada cuánto lo rotan? Cada dos horas aproximadamente. Sí, hay que dejar descansar al animal. Sí, claro, al animal y al que lo está jalando también. Y al que lo está jalando. Así es. Sí, sí, sí. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, nuevamente hacer la invitación. Y bueno, antes que nada quiero agradecerles precisamente porque una gran parte del éxito de esta exposición es debido al apoyo que nos han dado todos los medios de comunicación. Este apoyo es invaluable para nosotros, es la forma en la que llegamos a los oídos de la gente, a la vista de la gente y de esta forma pueden llegar. Muchas gracias por su apoyo y bueno. Y para que lo presuma, porque diario vamos a llevar una historia en diario presente de lo que se genera allá en la expo. Muchísimas gracias. Para que sea el periódico también de esta exhibición. Claro que sí, va a ser el periódico de la exhibición. Ándale pues, capitán, que gusto saludarle. Gracias. ¿Por qué no hacemos un ejercicio a la mitad de la expo? Claro que sí. Vamos, Lupita Costa, para que vengan a la mitad de la expo y hagamos un recuento. ¿Un recuento? El capitán vino hace una semana antes de que se inaugurara y quedamos de que venía hoy pues para promover que la gente fuera porque pues no sabía realmente, no se sabía cuál iba a ser el resultado. Claro. Qué barbaridad y los está rebasado. Lo rebasamos. Lo rebasamos. Muchísimas gracias. Y bueno, la invitación está abierta. Cuando gusten ir allá a la exposición, bueno, los esperamos con nosotros abiertos. A la mitad de la expo aquí nos vemos. Claro que sí. Ándale, capitán. Gracias, capitán segundo de caballería, Rubén Antonio Sánchez Fonsi. Y además tabasqueño. Además tabasqueño. Se nos estaba olvidando de decir eso. Claro que sí. Tabasqueño.